Yo me traslado ahora para hablar de la quiropraxia en los golfistas, aquí con Martín Armidón. Es algo que es una novedad, no nos esperábamos, pero claro, así como el tenista tiene dolores, muchos deportistas sufren de todo tipo de dolores fruto del deporte que hacen los golfistas también. Sí, por supuesto. En el desarrollo de mi terapia, bueno, he tenido la posibilidad de entrevistar, de tratar y de poder contactarme con golfistas, algunos de ellos profesionales muy importantes de la ciudad de Rosario y de alrededores, y he encontrado patrones muy similares en ellos con respecto al dolor. Después vamos a ver que el dolor en el golfista se va a concentrar en alto porcentaje en la columna lumbar, otro tanto en el hombro, en la rodilla, como también en el codo y en las muñecas. Aunque parezca mentira, el golf mueve gran parte del organismo. La columna por sobre todas las cosas, por ese patrón de swing que tiene el golfista cuando golpea y se enrosca en su propio eje. Ahí estamos viendo en imágenes cómo la posición del golfista ya sacrifica en cierto modo la columna lumbar, pero si uno sabe cuidarla, no solo con quiropraxia, sino con la posición propia del deporte, va a tener muchísimas ventajas desde lo no lesional. En esta imagen vamos a ver cómo el desarrollo del swing va haciendo que la columna, tanto lumbar como dorsal y cervical, se va comprometiendo. En el momento en que el golfista pega a la pelota, la columna está en una máxima tensión, en una posición estática en la cual no se movió hasta que hace el swing y pasa con las manos, pasa con el palo por la línea del eje de la pelota y después termina enroscándose sobre su propio eje. Si nosotros proyectamos de que este enrosque, valga la terminología, sobre su propio eje, debe ser de una forma liberada. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que la columna debe estar libre de subluxaciones. Volviendo al tema de quiropraxia. Además que el giro que hace es siempre en la misma dirección. Siempre en la misma dirección, la toma de las manos es siempre la misma, la posición de los pies puede cambiar un poquito si el golfista toma un drive o toma un hierro de cancha. Esto es la gente que juega al golf, me lo va a entender. A aquel que no lo entienda le pido disculpas, pero estamos hablando del golfista porque realmente fue un tema que me apasionó. No solo me apasiona el deporte, sino también me apasiona los temas que surgen de las lesiones del propio deporte. Ahora, partamos de una base. ¿Quién se lesiona más? ¿El que juega bien o el que juega mal? Es mucho más lesionable aquel que comienza a jugar, los amateurs. El profesional ya, digamos, está más curtido y sabe... ¿Tiene una técnica? Técnica especial, profesional. Digamos que el amateur apunta a llegar a la técnica del profesional. Es mucho más lesionable el amateur y por eso en alto porcentaje abandonan la práctica deportiva porque se encuentran con que se lesionan y no lo saben resolver. Una de las lesiones fundamentales es la de la columna lumbar. Tienen una columna lumbar rígida, pretenden girar con el swing. Lo máximo que da ahí, la columna tiene un tope. Que la quiropraxia puede llegar a colaborar con este tope aumentando ese rango de movilidad mejorando el swing. Que en el caso del profesional también, porque el enrosque que hacemos con la columna permanente y en algunos momentos va a producir un daño. Los que más consultan en este caso son profesionales. Pero el amateur, porque no sabe, no sabe que puede haber una solución desde la quiropraxia con este tema. Después está muy, muy arraigado la lesión en los codos. Porque el profesional pasa las manos, pega la pelota y pásalo más bien, pero el amateur muchas veces le pega el piso. Y esa energía que no se transfiere en el final del swing queda en la tierra y se transfiere directamente en los codos, en los hombros, en la cintura lumbar. En la columna lumbar. Cuando comienzan a aparecer los dolores de codo, señor golfista amateur, es porque no está haciendo las cosas bien. Entonces hay que tratarlo y hay que mejorar la técnica. No hace falta abandonar el juego, podemos seguir jugando si hacemos un buen mantenimiento quiropráctico y para el profesional que lo hace habitualmente... Podemos seguir jugando, podemos mejorar la técnica y aún el profesional puede seguir mejorando su swing con técnicas quiroprácticas. Y puede ganar en elasticidad, ¿no? Puede ganar en elasticidad y puede ganar la que se viene, la copa concepto quinésico de golf. Vamos a hacer la copa concepto quinésico en el mes de abril, ya lo vamos a ir anunciando cuando tengamos fecha precisa. Y bueno, vamos a invitar a todos los golfistas rosarinos, vamos a invitar a los colegas quiroprácticos que juegan al golf, que no son pocos, y bueno, vamos a darle la copa concepto quinésico en el country golf de la Carolina. Todo tiene que ver con todo, como decía Pancho. Todo tiene que ver con todo. Así que bueno, ya vamos a anunciar más oportunamente, más sobre la fecha. Más sobre la fecha. Para escribirse y todo lo que. Cuando tengamos la fecha precisa. Bueno, damos el teléfono de concepto quinésico. Concepto quinésico está en la calle San Juan 3436, teléfono 439 5089 y nuestra página web que es www.quiroprácticosrosario.com. Bien, gracias Martín. Gracias a vos. Yo me voy al corte con este titular. En instantes, ¿cómo interviene el medio ambiente para que tengamos sobrepeso? Un momento, por favor. Gracias. 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 Gracias.